Para Comunidad de Línea nos encontramos desde la Escuela de la San López Contreras con los representantes del CLAP en esta entidad, en el municipio de Lagunilla, los cuales nos van a expresar la situación que se viene presentando con respecto a la programación que tenían para el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yuri Gómez, pertenezco a la directiva del PSU, en la parroquia Alonso Ojeda. Muy buenos días. Hoy estamos acá dándole, brindándole respuesta a nuestra comunidad de la San López Contreras Primera Etapa, a la cual teníamos programada una jornada casa por casa con el CLAP para el día de hoy, pero está siendo reprogramada para el día 11, llamadas a la comunidad que se mantenga en su casa. En este momento vamos a hacer un despliegue casa a casa para darle mayor información, el por qué se realizará el día 11 para poder cubrir la necesidad de todas las familias que habitan en el sector. Es decir, ya no será por casa, sino por todas las familias. Sí, estimamos hacer la jornada para el día 11 por familia. Es por eso que en este momento vamos a desplegarnos hacia el sector, casa por casa, verificar quiénes están pendientes y quiénes no, para poder incluir, y que el día 11 podamos tener una fiesta dentro de la comunidad donde no nos quede ningún reservado y podamos darle respuesta. El llamado a mantenerse las cámaras, que se mantienen sus vivientes, que se van a pasar. Sí, nosotros realmente estamos tratando de que se pueda cumplir la política de nuestro presidente Nicolás Manuel Ojo y también de nuestro gobernador, Francisco de Berario Cárdenas. Los cuales están llamando a que todas las familias del Estado Zulia, todas las familias sean atendidas. Que no quede ninguna familia Zuliana sin ser atendida. Entonces, por eso, tanto por exigencia de la misma comunidad, como sobre todo del equipo que acompaña aquí en la Alianza López Contreras, del Estado Zulia, se ha solicitado que se puedan incluir a estas familias que estaban quedando marginadas, por sencillamente que se estaba atendiendo una familia por persona, por casa. En este sentido, se nos dio la opción de incluir a estas familias para el día 11 y que podamos nosotros desde ahora dar la información, ir hablando con ellos, levantando el censo de estas personas y así como sincerar nuestra carga como comunidad y poder atender el mayor número de personas posible. Muchísimas gracias. Con esta discusión típica de negar algo más. Sí, el llamado nuevamente, de verdad, a las familias, mantengamos la calma, la respuesta se le va a dar, pedimos mil disculpas porque al día de hoy no se le pueda beneficiar con la jornada, pero en nombre del presidente Nicolás Maduro, del gobierno regional de nuestro gobernador Arias Cárdenas, aquí estamos dando la cara para darles respuestas. Muchísimas gracias por esta importante información. Retornamos a los estudios. Recuerden, van a estar casa por casa. La jornada fue reprogramada para el 11 de marzo. Atentos todos, seguiremos informando. Reporto para ustedes, es Kendrick García.